Él es Juan Pide, 11 años, ama el fútbol y a la selección mexicana. Nos enteramos que en su escuela le pidieron exponer sobre una persona hispana que haya impactado muchas vidas. Y él eligió a Memo Choa. Hola, yo soy Juan Pablo López y hoy voy a dibujar a Memo Choa. Yo tengo 11 años. A mí me gusta el fútbol. Y siempre he apoyado a la selección de México. Me encanta cómo juegan, especialmente Ochoa, cómo defiende a México con la portería. A mí me gusta Memo porque es un portero excelente. Y me gusta la manera que protege a México, al país. Nos ha hecho muchas cosas increíbles en la selección. Yo le hablé de Memo a mis compañeros de lo que él ha sido, por qué él se unió al fútbol. Y cuándo. Y qué premios ha ganado por él ser el portero de México. Yo vi el partido de México contra Polonia. Ese fue el primer partido que viven. Ese penal que él salvó contra Lewandowski fue increíble. Es por eso que hice a él. Yo me llamo Valeria Sánchez, soy mamá de Juan Pablo. Él fue el que eligió a Memo como deportista. Sus hermanos escogieron a otras personas políticos de aquí de Estados Unidos. Mi hija escogió a Diego Rivera. Y otros niños escogieron a algunos cantantes y todo. Y él me dijo, para mí, el mexicano más importante es Memo Choa. Es el personaje ilustre que ha marcado la vida de muchas generaciones en muchos lugares del mundo. Así que, en la última concentración del equipo, quisimos regalarle una gran sorpresa. ¿A quién buscas? ¿Alguien? ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo López. ¿A mí? A ver, no puedo ver. Gracias. ¿Qué te parece? Sí, es fácil. Vemos el Molle. Por ahí me contuvo un pajarito. Tuviste una exposición. ¿De qué fue la exposición? Ah, pues fue de mí. ¿De mí? ¿Cuál era el tema? Teníamos que hablar de cosas de mexicanos, de la energía hispana. Y yo, pues, cogía. ¿Estás perfecto o es para qué? No, sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. Yo soy el número 3. ¿Por qué? Sí. Porque tú tenías el número 3 y tú eras mi hija. Qué gusto tenerte aquí. ¿Te tomamos una foto? Sí. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, de verdad. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un abrazo. No, es que no se la cree. Yo creo que está soñando. Muchas gracias por hablar de mí. Sí, sí. Un poquito detalle. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Ah, bien. ¿Emocionado? ¿Feliz? Sí, sí. Al día siguiente, Juanpi estaba tan emocionado de haber conocido a su ídolo que se lo presumió a todos sus compañeros en clase. Por eso, nunca dejen de soñar como niños.